La autofobia es el miedo irracional a estar solo, y las pocas veces que he sentido esta fobia ha sido jugando Minecraft en solitario. O sea, imagina un mundo hecho de millones y millones de bloques, con miles de animales, mobs, estructuras, y todo un mundo hecho únicamente para ti, en el cual estás completamente solo. A no ser que abras un servidor en eternos, porque no tienes dinero y eres pobre, cada segundo que pases en tu mundo, la única persona ahí serás tú, y es imposible que alguien más esté ahí contigo, después de todo no invitaste a nadie más, ¿verdad? Y si es así, ¿por qué siento que no estoy solo? ¿Por qué constantemente tengo que voltearme porque siento que alguien me está persiguiendo? ¿Y por qué cuando llego a mi base tengo miedo de que algo me esté esperando? Hoy quiero analizar un caso de alguien que descubrió algo que nadie había visto jugando Minecraft Alpha, algo que a día de hoy nadie tiene una explicación clara de qué es. Este es el tétrico caso de Old Minecraft Video Reuploads. Y para hacer este video me voy a guiar de este otro que me pareció bastante interesante, así que sí, fue de aquí que saqué la idea, ¿ok? Cuando visitamos este canal vemos que tiene 6 videos en total y que en la descripción dice lo siguiente. Videos viejos de Minecraft que subí con mi primo Hazel y mi nombre es Aaron, de 2010 a 2011. Con esto en mente podemos saltar al primer video llamado Mi Nuevo Mundo en Minecraft 1.2.6. En este primer video podemos ver a alguien que yo asumiré que es Aaron, ya que es el dueño del canal, iniciar un nuevo mundo. Y no pasa mucho, recoge madera, se hace unas herramientas, va a una dungeon y es completamente humillado por unos zombies, solo para respawnear, recoger sus cosas y me imagino que es un ragequit ya que se terminó el video de repente. De todos los videos que vamos a ver, este tiene que ser el más normal de todos. En la descripción se lee lo siguiente. Descripción original. Encontré una cueva de zombies y me mataron. 3 de diciembre de 2010. Y abajo hay un link a un video no listado llamado Explorando las cuevas de Minecraft en Alpha 1.2.6. Aquí solo vemos a Aaron entrar a una cueva completamente oscura, solo para un minuto después ser asustado por los sonidos de las cuevas y salirse del juego. Así que con esto podemos deducir que Aaron tiene 10 años, porque o sea, ¿quién se asusta con el sonido de un video web? Aunque aquí se nos formulan las primeras preguntas, como ¿por qué este video está el no listado? ¿O qué le pasó al canal de Aaron y Hazel? ¿Por qué tuvieron que resubir estos videos? Para responder estas preguntas fui al segundo video esperando encontrar más respuestas y solo salí con más preguntas. Y perdóname por esto, pero quiero recordarte que si esto te está gustando puedes dejar un like y suscribirte, ya que sé que a este video no le va a ir bien y pues eso haría mucho la diferencia. Este segundo video se llama Saliendo de la cueva al lado de mi casa, y aquí podemos ver a Aaron saliendo de la cueva en la que entró en el video no listado, así que podemos deducir que el video no listado no tenía intención de estar oculto, se suponía que teníamos que verlo para darle continuidad a esta historia, así que ¿por qué estaba no listado? Pero volviendo al video, luego de 38 segundos podemos ver la primera anomalía, un ítem de piedra tirado en el piso. Aaron como todo un chat no le da importancia, pero lo que no sabe es que será importante más adelante. Pobre Aaron. Luego de poner pacíficamente a dormir a una vaca, él va a su base sin ninguna preocupación en el mundo. La verdad esto me recuerda a la vez que yo fue... Como dije, esto me dejó con más preguntas que respuestas, pero una teoría que tuve cuando vi esto por primera vez es la siguiente. Puede que Aaron sepa perfectamente qué fue lo que se une a su mundo y que por eso se haya asustado tanto, ya que si puede ser verdad que se asustó por un sonido de cueva, esto es diferente. Si tú ves que alguien se une a tu mundo de Minecraft, incluso si es de un solo jugador, me imagino que no te dará un ataque de ansiedad y dos convulsiones, ¿verdad? La descripción del video es inexistente y dice que se grabó el 15 de diciembre de 2010, 13 días después del primero. Pero lo bueno es que tenemos una vez más un video no listado en la descripción y este se llama Explorando la mina embrujada. Como nos dice el buen título, estamos explorando una mina embrujada y aquí nuestro buen Aaron de nuevo se asusta por el sonido de la cueva, pero esta vez se pone los pantalones de niño grande y no se va del juego. Luego de un rato se encuentra con un hoyo en el piso y por lógica se lanza al fondo. Cuando cae un disco de música comienza a sonar porque sí, Aaron ahora sí escapa con los pantalones sucios y vuelve a su base. Mira alrededor para ver que nada lo siguió y aunque parece ser que no, podemos oír bloques siendo puestos y destruidos, lo que hace que Aaron le dé un PTSD y se esconda en el sótano de su casa solo para oír una puerta abriu. No voy a mentir, cuando vi esto por primera vez me dejó una muy mala espina y la descripción nos dice lo siguiente. Algo raro está pasando en mi mundo. ¿En serio? No me jod... Como dije antes, más preguntas que respuestas. El tercer video tiene un título que te reto a que leas por tu cuenta, no soy tu niñera. Quizá pienses que es un código encriptado o algo así, pero tanto el autor del video del cual me estoy guiando como yo intentamos desencriptarlo de todas las formas posibles y no hay forma. El video empieza con Aaron en el sótano y aquí hay otro de esos hoyos, pero esta vez Aaron es inteligente y lo ignora y cuando sube las escaleras ve que le han reedado su base. Pobrecito. Y algo curioso es que hay un montón de piedra en el piso, como en el video anterior. Aaron va a revisar la coba de antes, pero esta vez está completamente sellada. Este corte no lo hice yo, es parte del video y nos muestra a Aaron en una estructura de piedra sin materiales y probablemente si fuera latinoamericana y ropa tuviese. Podemos ver a una oveja esquilada pasar y unos cuantos bloques de madera apilados y aquí no culpo a Aaron por salirse del juego porque yo hubiese hecho lo mismo realmente. Aquí no hay descripción, no hay video oculto, ni ni siquiera un saludo, está completamente vacío. Ahora pasamos a uno de mis videos favoritos. Esto si puede ser desencriptado al mensaje el portal se está abriendo, lo cual suena a algo que verías en un video de TheGrefg sobre Fortnite en 2017 con un contador al lado. Aquí Aaron se encuentra un túnel, pero como él es perfeccionista le da un tic nervioso porque el túnel no tenga una puerta, así que coge madera y craftea una. Y con eso ahora sí puede entrar tranquilo, o eso creíamos, hasta que oyó su miedo más grande, un sonido de cueva. Pero en la descripción hay un video oculto, así que veámoslo, ¿sí? Aaron baja de lo que parece ser una montaña y finalmente entra al túnel, pone dos antorchas y luego se sale para recoger piedra y cuando vuelve al túnel hay algo que hace que quiera volver a su base y cuando lo hace pausa el juego y mientras el juego está pausado, algo curioso es que la descripción dice, la gente me dice en los comentarios que borre el mundo, sé lo que está pasando. Lo cual te juro que me confunde, porque Aaron o es tonto o es masoquista, porque está consciente de que esto no es normal pero aún así quiere ver qué tan lejos llega la madriguera del conejo, así que muy bien. Nuestro siguiente video se llama nada y pasa de todo menos nada. En este bonito y hermoso video de la vida vemos a Aaron recoger recursos y explorar alrededor de la montaña y ¿viste eso? Pues corremos con la suerte de que nuestro buen Aaron tiene un ojo de halcón y logra ver una puerta puesta en medio de la nada en la montaña y sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando pero me recordó muchísimo a esta imagen o sea. Pero en fin, él abre la puerta y ve que nada ocurre pero de repente tiene un momento eureka y va a su base y grafitea una palanca. Inútil quizá pensemos todos pero él estaba a punto de probarnos a todos lo contrario. Ok, un par de cosas a destacar aquí. Primero que nada, puede que no te hayas dado cuenta pero la versión del juego acaba de cambiar a una completamente diferente y aunque no lo creas esta no es la primera vez que esto pasa, ya que en un video anterior la versión también había cambiado sin explicación alguna. Pero quitando eso, Aaron trata de ser resiliente y coge algo de madera y cuando ve una cueva se asusta y no sabemos por qué ya que este video no tiene sonido. Aaron hace el mismo proceso que hizo para entrar para salir pero esta vez es lanzado a la versión 1.1.0. O sea, es confuso ¿verdad? Aaron trata de hacer el mismo proceso de nuevo pero no pasa nada. Quiero hacer un paréntesis para decir que esta dinámica de portales con puertas me parece bastante interesante pero es confuso. O sea, todo este mecanismo de viajar de versión en versión es algo que nos pone de vuelta en el cuadro 1 y creo que Aaron se dio cuenta de esto porque de pura rabia cogió y borró el mundo así de la nada. Y creo que con todo esto pensó que todo se acabaría y digo pensó porque como ya podrás saber no fue así. Lo que acabas de ver es el último video público que hay en este canal y puede ser una de dos cosas, o una presentación de powerpoint o un intento de correr minecraft en una pc de 4 gigas de rap. Pero ya fuera de chistes, vemos un total de 5 imágenes en un lapso de 21 segundos y objetivamente las más importantes son las dos últimas. Aquí podemos ver una entidad que puede ser la responsable de todo el tormento que ha tenido que pasarle el pobre Aaron, pero no es la única pregunta que tenemos. ¿Por qué este canal lleva un año sin subir nada? ¿O por qué hasta ahora no ha aparecido Hazel, el primo de Aaron, si se supone que grabaron esto juntos? La respuesta es otro canal. Si no fuera porque me estoy guiando de otro video te juro que jamás hubiese encontrado este canal. Esto es videos antiguos de minecraft resubidos 2 porque toda primera parte necesito una buena secuela y la descripción lee lo siguiente. Hola, soy el primo de Aaron. Estos son juegos beta de minecraft. Mi nombre es Hazel, pero puedes llamarme Xiomara. Ok, en este canal hay 8 videos en total y el primero se llama casa y aquí Xiomara se pasa dos minutos y medio construyendo una casa y según sus propias palabras sin nada sospechoso. Pero este video es súper olvidable así que pasemos al siguiente llamado noche. Podemos ver la casa terminada y cuando Xiomara sale ve algo muy raro. La montaña está partida por la mitad por alguna razón. Y tú quizá pienses que es solo un bug de generación de terreno y que no tiene nada raro. Ok, sigamos. En este tercer video hay una peculiaridad y es que hay varios bugs y estática en la grabación lo cual no te deja ver bien. Y eso no es lo más raro. Lo más raro es que cuando Xiomara abre el inventario vemos que o no tiene skin o es el equivalente a esta imagen. A partir de aquí necesito que prestes atención porque muchas cosas van a pasar al mismo tiempo. Primero tenemos un cartel con un montón de números ilegibles, o sea no se entiende nada. Y cuando me acerqué a la pantalla para poder verlos mejor esta cosa aparece y me asusta. Me asustó mucho la verdad. A este Steve le falta un brazo pero no podemos enredarnos mucho en eso ya que hay un video no listado en la descripción que dice el segundo contacto. Tenemos la secuela. Perdón es que me emociono mucho cada vez que lo veo. De todas formas, esta es la calidad exacta del video. No tengo forma de subirle la resolución así que sí, lo siento por tus ojos. Como Xiomara tiene el mismo mecanismo de defensa que Aaron, escapa inmediatamente de la puerta siniestra y cuando intenta escapar el video termina. Esta cosa se va poniendo cada vez más y más rara y lamento si no estoy aportando demasiado con mi narración pero es que yo tampoco lo entiendo a este punto. O sea, en el video 5 hacemos como que nada pasó y ¿qué está haciendo con esa palanca? Claro. Aquí vemos que se transporta a otra dimensión y lo que está a punto de pasar no me lo creí ni yo así que presta atención. ¿Qué? O sea, ignoremos por un momento que acaba de salir el Steve con un brazo otra vez. ¿Qué? ¿Qué se supone que es este error? Minecraft dejó de ejecutarse porque encontró un problema. Si desea informar esto, copia este texto completo y envíelo por correo electrónico a soporte arroba mojang punto com. Incluye una descripción de lo que hizo cuando ocurrió este error. Claro mojang, no sé ni qué acaba de pasar aquí, se supone que te lo describa en un correo. Muy bien. Siguiente video. Vemos una presentación de Windows Movie Maker donde Xiomara nos muestra su casa y todo está muy normal y muy bonito hasta que llegamos a la parte final. donde Xiomara ve algo a la distancia, no sabemos qué es porque no se puede ver, se asusta, corre a su casa y termina el video. Intenté pegarme lo más a la pantalla posible, hacer un zoom de por mil como si fuera un Samsung S23 pero no pude ver nada, lo siento mucho, estaba vacío. Este penúltimo video para mí es el que menos entiendo y el que más confuso me pone así que ojalá tú veas algo que yo no, así que te lo explico. Xiomara explora por un rato hasta que el video se corta y vemos que está en una localización completamente diferente y aquí hay un túnel que lleva 10 túneles más cada vez más pequeños. El video se corta un par de veces más hasta que acabamos con Xiomara a medio corazón escapando de sabrá Dios que hasta que llegamos a esto. Sí, de nuevo, el video acaba y es como si estuviésemos cada vez más lejos de respuestas claras, o sea, lo único que podemos deducir es que tal cual como es, es muy probable que la entidad que Xiomara se encuentra cada rato es quien está haciendo esos túneles, si no, ¿quién más sería? Pero ahora sí, veamos el último video. Vemos que la casa de Xiomara está completamente destruida, se sube un árbol para verlo todo mejor, digamos que fue un bug, la descripción nos dice lo siguiente. Ok, los de Mojang no solucionan el problema que tengo en mi juego, este portal se cerró y ahora no sé qué pasará. ¿A qué se refiere con que el portal está cerrado? ¿Y cómo que no se acuerda cuando subió esto? Estos videos parecen ser más callejones sin salida a medida que avanzas, y es claro que estas puertas parecen conectar a varios universos o algo así, y el problema es tan grave que ni el propio Mojang sabe cómo resolverlo, así que sí, así de jodidos estamos. Hace un año que ninguno de los dos canales sube absolutamente nada, pero si se llega a saber algo avísenmelo y haré un video con gusto sobre eso. Hasta entonces este caso queda abierto y espero que esto te haya gustado, suscríbete para más cosas así y la moraleja es que si ves una puerta solitaria no la cruces.